Voy a tener que decir así, robot, la veré que voy a quitar. A ver. Voy a decirle qué lindo ojo que tenés. ¿Te lo puedo chupar? ¿Qué? ¿Chuparle el ojo? Sí, sí. Qué lindo ojo tenés. No, 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 te están revolvaseando. Ah, no, pero no lo bancás así. No, 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 hasta ahora siempre me han acabado en el ojo. Ah, pero no ves nada si te acaba el ojo. No, 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 pero vos sabés que al principio ardes, pero después te lubricas y quedás divina. ¿Ves? Vengo nueva. ¿No te arras con putibit y nada así? Bueno, tampoco me ajusto con cualquier bicho. Bien. Siempre, siempre carne de buena selección. Bien. Igual también admitamos que todos alguna vez hemos copido un bicho. ¿Cómo? Un bicho te sale medio fiero. A gusto, ¿no? Porque no hay gente fia, sino gente única. Gente que no es de tu gusto. Claro, paréntesis. ¿Y sos de acabar mucho? Sí. ¿Sí? ¿Pero más o menos llenamos un vasito? ¿Vasito? Ah, llenar un vaso, no. Ah, acabas poco entonces. No, pero ¿cómo vas a llenar un vaso de leche? Y bueno, pero con un leche le acaba eso. Sí. Brunito. ¿No sos un lechón? Tengo un poco de leche. No, mirá que yo tengo leche también. Pero un vaso, un termo Stanley. Mirá que yo tengo leche, pero tampoco para llenar un vaso, chicos. Escuchame, yo necesito cantidades industriales. Si no, 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 no. Imagínate, si me tenés que maniar el leche necesitas por lo menos el séptimo regimiento de España. Sí. Sí, metá un poco más. Un poquito. Bueno. Escuchame una cosa.